Frente a las numerosas denuncias recibidas en los talleres que han iniciado la UGEL Chiclayo en los centros educativos relacionadas al ciberbullying, los docentes del área de tecnología de la información y comunicación, TICS, se indicaron que los ataques registrados serían entre los mismos alumnos a través de los correos electrónicos. Tus correos, por redes sociales, les están agrediendo, les están insultando, son atacados. Y entonces, por amigos, por personas, en la que ustedes saben, en la parte de redes, es muy diferente el ciberbullying con el bullying. En el bullying tú conoces quién te agrede, tú vas a tu casa y tienes tu protección a tu familia. En cambio, en el ciberbullying no conocemos quiénes nos agreden. Y cuando vamos a nuestras casas, tenemos hasta miedo en abrir nuestro correo o en entrar a unas redes sociales, porque pueden ver que alguna persona les está agrediendo físicamente, o sea, por su forma, o también pueden hacer fotos, montajes, y entonces están contra ellos, ¿no? Y eso es para nosotros más preocupante. ¿Por qué? Porque ya no solo está en el alrededor, sino está en su casa. Por eso yo pido, exhorto a todos los padres de familia, estar detrás de sus hijos, ser más comunicativos, darles confianza para que sus hijos les digan lo que está pasando, y luego con nosotros, a los docentes, comunicar este tipo de problemas para también tomar las medidas necesarias. Más las medidas de prevención, porque lo que queremos es prevenir que nuestros alumnos, cuando mañana más tarde, ellos mismos agredan o ellos mismos hagan contra su vida cualquier cosa que no es correcta, y también influyen en su aprendizaje. Las declaraciones fueron hechas durante la capacitación que vienen recibiendo directores y docentes de Chiclayo, a fin de enfrentar casos de ciberbullying en los centros educativos. Esta actividad se viene realizando con la participación de Fundación Telefónica, quienes aseguran tener una importante participación en la sociedad. ...a lo que es el tema del ciberbullying, para ver, nosotros como padres, cómo podemos saber a dónde es que están nuestros hijos visitando, con quién están realmente conversando, porque acuérdense que por medio del internet nosotros no podemos saber con quién nos estamos comunicando, y muchas veces esa persona no necesariamente es la que esa persona indica. Por lo tanto, tenemos que conocer bien, acercarnos mucho, conversar, y desde los colegios un mensaje muy directo a los directores del colegio. Como comentaba el doctor Lerner, cuando existe un buen director, un buen director que dirige y que controla el tema del bullying en las escuelas, definitivamente al tener esta alerta, hay muchas de esas escuelas que cada día tendrán menos esta problemática. Los rangos es a partir de ahorita, como estamos con el tema totalmente globalizado y la cultura digital, desde muy pequeños. Estamos hablando a partir de los ocho años, nueve años, ya comienzan a ver, claro, desde el Facebook, comienzan ellos mismos a hacer burlas, a utilizar las redes para hablar por otros, ¿no? Justamente es utilizar las redes, ¿no? Utilizar las redes implica que alguien comunica un tema y que definitivamente los otros lo replican de una forma totalmente masiva. La Fundación Telefónica también ha sumado a los talleres de capacitación en la participación del psicólogo Roberto Lerner. Las tecnologías siempre multiplican y refuerzan las patologías de las personas, ¿no es cierto? El teléfono también fue en su momento una manera de fastidiar y de hacer pasadas y ese tipo de cosas. Y por cierto, en este caso, el caso de las tecnologías virtuales que permiten ida y vuelta, que permiten anonimato, es algo que puede hacerle la vida complicada a un porcentaje de personas. Tampoco, como lo dije, no basta venir y decir estoy en contra del bullying, un par de posters, un par de declaraciones, un par de charlas, eso no basta. Debe haber un programa sistemático a lo largo del tiempo. Como dije, uno tiene que identificar quién es quién en este asunto y los únicos actores no son la víctima y el victimario. Hay un grupo de gente que mete carbón, que alienta, que celebra, ¿no es cierto? Ese es un grupo muy importante. ¿La formación en la casa? Bueno, sí, por supuesto que sí, pero nuevamente, yo he visto chicos que son bullies y que vienen de casas en donde la gente se relaciona con mucho respeto una con otra y también he visto chicos que no son bullies, que vienen de una casa que, digamos, es un caos.